Estuve recordando las veces que te hice a mi Cuando llegas Amor con mi 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 Ese grito de San José Márcale me aquí Vamos a cantar todos juntos en esta noche Que se escuche fuerte, que se escuche fuerte Vamos a cantar todos juntos en esta noche Que se escuche fuerte, que se escuche fuerte Que se escuche fuerte, que se escuche fuerte, que se escuche fuerte Que se escuche fuerte, que se escuche fuerte, que se escuche fuerte Ese grito de todas las mujeres solteras en esta noche Sé muy bien que dices que me odias a toda la gente Pero te conoces en otra noche Amor rico en mí Porque el cariño Que se escuche fuerte, que se escuche fuerte, que se escuche fuerte Yo me quedo Yo me quedo Muchas gracias a ustedes Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo